¿Qué es la transparencia electoral? ¿Qué es la transparencia electoral? Él es un promotor, un lobista, siendo miembro del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica, habiendo sido encarcelado, entiendo que por vender información, después le archivaron la investigación, como lo que pasa en los países de nosotros. De la noche a la mañana le incautan 15 computadores y después no pasó nada. Bueno, Denis Cascante viaja por el mundo con otros personajes que tengo la información de un argentino que deberíamos abrir un día en vivo con él, para que nos cuente cómo viajan todos estos socialistas del siglo XXI a cada país en época preelectoral y en elecciones. A distorsionar, son una banda. Hay argentinos, chilenos, mexicanos, pero increíble, porque cuando usted los devela, les quita el dinero. Denis Cascante tenía listo el contrato por 3 mil millones de pesos. Son 800 mil dólares para auditar con una empresa que nunca había auditado en su vida. Lo que había vendido era hardware, equipos de computador. La empresa DataSea, sancionada en Honduras por prestar un pésimo servicio. Entonces, ahí vamos viendo porque si uno hiciera la tarea, uno se da cuenta que ellos no son muchos, pero no estamos nosotros en frente de velándolos y poniendo al descubierto cuál es su estrategia. Entonces, eso pasó. Yo lo denuncié. Cuando yo lo denuncié, inmediatamente se echaron para atrás y dijeron que no era verdad cuando ya lo habían anunciado en medio que ya estaba el contrato con esa empresa. Entonces, venimos a primera vuelta. Y en primera vuelta gana Gustavo Petro con una cifra que uno decía más o menos era lo que pensábamos. Segundo queda Rodolfo Hernández, un outsider, un hombre con una comunicación muy básica que a la gente le gustaba, muy emocional, anticorrupción. Y queda el tercero, Federico Gutiérrez, que era, por decir, el candidato del establecimiento, no ingresaba el Centro Democrático, en el club. Un candidato que a mi criterio me faltó mucho más compromiso en preparar a su menor para los debates, hacer sentir más emoción a la gente. Lo sacan del juego y quedan el señor Rodolfo, que es un hombre mayor, y ya viene el desenlace de la segunda vuelta. Absolutamente improbable, estadísticamente improbable, pero ya tenemos a Pedro. Usted sabe que la izquierda, que es magiosa, paga todos los billones por robarse los países. Se robó Venezuela, cayó Colombia, están detrás de que se caiga Panamá. Ustedes, que reconozcan su historia, ustedes han sido unos valientes, unos valientes, defendiéndose. Hay que seguirse defendiendo, pero tenemos que trabajar más unidos que nunca. Ya ven cómo le ha ido a Castillo en Perú, un ladrón con toda la familia, ladrones, los muchos ladrones. Ya vemos a Boric, que es impresentable. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todos ellos? ¿Por qué ganó la señora de Zelaya en Duras? ¿Qué hay detrás? Están todas las mafias. Rusia, Irán, Venezuela y Cuba. Es que nosotros estamos expuestos. Y con un gobierno demócrata en Estados Unidos, más expuestos todavía, porque no había terminado de cantarse el fraude en Perú cuando el Departamento de Estado ya estaba aplaudiendo a Castillo. Entonces, yo veo que esto, para América Latina, la caída de Colombia es terrible. Nosotros estamos horrorizados. Cada día que pasa hay un anuncio más depredador que el otro.